El operativo realizado por la Policía Fiscal y Adonera, el INVIMA y la DIAN dan un fuerte golpe al comercio ilegal de potenciadores y productos eróticos. Que nos permitió intervenir el establecimiento de oración social Pantera Roja y permercados eróticos. Esta es una operación similar a la realizada el año pasado en la ciudad de Medellín contra el establecimiento denominado Alibaba, dedicado a la comercialización de este tipo de productos. Las intervenciones que acabamos de culminar en la ciudad de Cali consistieron en ocho diligencias de allanamiento y registro a este establecimiento de razón social Pantera Roja y permercados eróticos. En los allanamientos dos personas fueron capturadas y cerca de 3 mil unidades de mercancías incautadas no aptas para el consumo y uso humano. Estos productos que se decomisaron por ejemplo en Cali son productos que además de afectar fiscal y aduaneramente al país afectan la salud pública, son productos que o no tienen registros sanitarios o tienen alterada su fecha de vencimiento o incluso no se conoce exactamente cuál es el principio activo que contienen. Estos establecimientos se dedicaban a la comercialización, distribución y almacenamiento de productos sexuales de consumo y uso humano que ingresaban al país de manera ilegal desde China y los Estados Unidos.